bendigo sus trabajos, bendigo sus carros, bendigo sus automóviles, bendigo todo lo que tienen que todo te dé gloria, te dé honra a ti Señor y te bendiga para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria dale gracias, dígale conmigo gracias Señor, gracias, dígale solamente gracias aleluya, 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 aleluya dale sus manos por Haití, hay una unción para Haití, Padre levanta Haití, levantamos Haití en esta mañana Puerto Príncipe recibe el poder de Dios, las tinieblas huyan de Haití huyan las tinieblas de Haití, huyan las tinieblas de Puerto Príncipe todas las provincias haitianas sean llenas de la gloria de Dios reprendemos el vudú en el nombre de Jesús, reprendemos el vudú en el nombre de Jesús el vudú fuera en el nombre de Jesucristo, huyan, huyan los ministros del vudú en Haití se salven miles de gente que practican la magia negra, magia blanca huyan, 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 entre el pentecostalismo, entre la unción del estrés Espíritu Santo, entre el poder de Dios Haití, entre el fuego del Espíritu de Dios entre, 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 respendo la miseria, fuera en el nombre de Jesús fuera, Haití, tú le perteneces a Dios cancelo el pacto que se armó con el diablo en la independencia haitiana ese pacto que hicieron los haitianos anteriormente desde que en su país le pertenecía al diablo, se ganaba la guerra de independencia cancelo con esta iglesia de poder ese pacto, Haití no es del diablo día en alta voz, Haití no es del diablo Haití no eres del diablo eres de Jesucristo eres del Señor eres de Jesús in the name of Jesus for his power in the love of Jesus the power of the Holy Ghost is calming down in the name of Jesus we pray un ramamassana, ramassana, ramassana, ramassia unde ramasseta, ramassana, ramassia unde ramassia recibe la unción de Dios recibe la unción de Dios recibe la unción recibe la unción recibe la unción Aleluya Toda gloria sea para Dios Mano Orestes, Marisa, vengan, quédense de pie acá Ya nos vamos, quédense como están ya nos vamos Estos hermanos nuestros Se van a mudar quizás un tiempo Para una zona más norte de aquí de Miami Suban aquí porque yo quiero que estamos de pie Que los puedan ver y bendecirlos Yo hice una carta a ellos muy linda de gratitud Porque esta gente han sido y seguirán siendo Una columna de esta iglesia Fundadores de Montedección los dos Fieles en manera impresionante con sus finanzas A la iglesia, fieles, fieles, fieles Y ahora aunque nuestra mente quizás no lo ve todo No lo entendemos todo Ellos van a ser movidos a una parte norte Unas tres horas o cuatro de aquí Y esta mañana vamos a orar por ellos Quizás Montedección plante una iglesia allá ¿Quién sabe que Dios está orando por senderos misteriosos? ¿Quién sabe que Dios mande misioneros así de manera extraña A otras tierras? Tú que estás aquí primera vez, segunda vez Esta es una iglesia tremendamente linda en esta ciudad Aquí nos gastamos porque la iglesia trabaje bien Estamos llenos de imperfecciones Pero queremos hacer lo mejor que podamos Padre yo oro con esta iglesia linda Por Oreste, por Marisa, nuestros queridos Ellos van a ir a este rumbo Quizás no podemos leer todo ahora Entender, hacer una lectura correcta Pero ellos van Y yo quiero como pastor Bendecirlos Declarar que el Señor va delante de ustedes Sobre ustedes Alrededor de ustedes Detrás de ustedes Declarar que la gloria de Dios Dios los cuidará Según mi carta les ha dicho Declarar que irán a evangelizar pueblos Que Dios puede estar detrás del asunto Para plantar una iglesia viva En aquel sitio Señor, gracias por la vida de ellos dos El ejemplo de fidelidad El ejemplo de ayudas desinteresadas por tantos años Sabemos que ellos van a seguir Viniendo de vez en cuando A ver lo que estás haciendo aquí Y también nosotros iremos allá a verles A llevarles pan A llevarles amor Guarda estos caros, lindos Y preciosos hermanos míos Y nuestros Para la gloria tuya Los protegemos con aceite de unción del cielo Para tu gloria Plaga No toques su morada Guarda a Brian Su niño lindo Que tú les diste Y protégelos a ellos Y a su generación Por Cristo Jesús Señor va a ir con ustedes Puedes su mano Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te bendiga Que puedas ver la porción de Jehová en tu tierra Que puedas ir de poder en poder y de triunfo en triunfo Y cuando tu enemigo venga hacia ti por un camino Huya por siete caminos delante de ti Que seas cabeza y nunca seas cola Que estés encima y nunca abajo Y que Dios te guarde en todos tus caminos Para la gloria de tu nombre Señor Por Cristo Mira hermanos Estamos despedidos oficialmente Solamente los hermanos que Se inscribieron con alguna ayudita para esta obra Que se va a hacer en dos semanas más o menos Por favor vengan y recojan su CD Los que están escritos Si quedan algunos Estamos grabando más Este es un mensaje poderoso Si quedan algunos Repito los hermanos que están escritos Ayudando en algo ahí Si quedan algunos Se van a poner afuera Luego Pero quiero que la iglesia venga Los hermanos primero Primero los que están inscritos en la ayuda Saluden al pastor de Haití también Saluden al pastor de Haití también Todos los hermanos que se inscribieron Con alguna ayudita para el proyecto Del cuarto de grabación Del circuito cerrado de televisión Pasen Llévenselo Yo quiero que ahora yendo para la casa Lo puedan Lo puedan oír en el carro Dura unos 50 minutos Y por favor Después que lo oigan Repártanselo a alguien El es el hombre que tiene poder Y andar sobre el mar Pero es el que puede hacer El mar callar En el momento que la tempestad Se quiere hundir Te quiere hundir Ok Ahora Estos que están aquí Van a estar afuera A 5 pesos Para que los puedan llevar Ok Ok